La pérdida de memoria es una de las principales preocupaciones en los adultos mayores, causada por diversos factores y en algunos casos representa el comienzo de una enfermedad neurodegenerativa. ¿De qué manera se puede prevenir? Y en su caso atender, es lo que platicamos en... Voz es... Martes, 13 horas. El Canal de Morelos.